74 millones de pesos arrastra en cartera vencida la comisión de agua potable y alcantarillado en Quintana Roo y ante ello se propondrá un programa de normalización de 12 meses sin caer en la dirección de recuperación de adeudos y ejecución fiscal lo que es la DRAEF. Para evitar con ello sigan las deudas a la población señaló el director de la paraestatal Gerardo Mora Vallejo. Cerca de 74 millones que hay en adeudos dentro de la dirección de recuperación de adeudos y ejecuciones fiscales. Nos encontramos una bodega, como lo decía yo hace un rato, nos encontramos bodegas con estufas, con llantas, con bicicletas, cuestiones que no tenían ningún caso embargar porque sí es muy injusto que a partir de tres meses se entre a la DRAEF porque es muy costoso el tema de las actualizaciones, recargos y multas. La pretensión es que me autoricen un programa de normalización de pago hasta los 12 meses que la gente no entre a la DRAEF, sino 12 meses, pero es un programa temporal. Ya hay dos denuncias penales presentadas a través de la gestión pública y así vamos área por área, en todas las áreas, no solo la DRAEF, vamos a ir así, estamos yendo ya con el área de la coordinación de administrativa financiera, el área operativa, así vamos poco a poco haciendo nosotros todas las denuncias. Dijo que existen dos denuncias penales contra ex directores de la dependencia y siguen buscando más evidencias de irregularidades como las que se presentaron durante años en la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal de la Capa, lo que es la DRAEF, que tenía la dirección José Carlos Marrofo Roldán, quien es hermano del que fuera tesorero del Estado en la administración pasada, quien embargaba desde llantas y estufas y demás que no era necesario realizar. Gerardo Mora Vallejo explicó que con este programa de normalización se pretende que la gente pague hasta en 12 meses sin caer en esta Dirección de Recuperación de Adeudos, pero aclaró que este será un programa temporal para salir de la morosidad en que se ha disparado en los últimos años. con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión con Pablo Hernández.